amantes del deporte bienvenidos al saque de banda el canal donde las noticias más inverosímiles del mundo del fútbol cobran vida prepárense para el titular del día algo tan asombroso que desafiará todo lo que creíamos saber sobre el astro del balompié si escucharon bien ya está decretado lionel messi el icono del fútbol mundial solamente sirve para hacer hamburguesas en un giro totalmente inesperado el maestro del regate y rey de los goles ha sorprendido con una nueva vocación culinaria fútbol para que messi ha dejado atrás los campos de juego para embarcarse en una nueva odisea gastronómica y nosotros estamos aquí para contártelo todo imaginen la escena el majestuoso drp pink stadium fue testigo de la metamorfosis de messi en un chef fuera de serie docenas de niños afortunados fueron elegidos y se deleitaron con un menú infantil diseñado y creado personalmente por el mismísimo messi parece que ahora se acabaron los tiros al arco ahora es tiempo de palitos de pollo y hamburguesas especiales del mío messi pero eso no es todo la historia toma un giro aún más increíble este evento tan peculiar permitió que sólo los pequeños héroes hicieran preguntas cero aburridos medios de comunicación ni periodistas es este el nuevo camino de messi un ídolo del fútbol convertido en el gurú de las hamburguesas infantiles las imágenes no mienten messi ataviado con un atuendo de chef prepara su menú con la pasión que antes reservaba para el campo de juego palitos de pollo pastas patatas y una hamburguesa especial de messi se suman al menú creando un festín que hará que más de uno se arrepiente el significado de golazo no se pierdan ninguna reacción de lionel modo chef saque de banda más bien saque de contexto este es el vídeo que estabas esperando la historia que cambiará la forma en que vemos a messi desde los campos de juego a los fogones y ahora a queridos seguidores de saque de banda pasemos al meollo del asunto es momento de sumergirnos en las imágenes más impactantes de lío messi en su nueva etapa y sorprendente faceta como chef del balompié veamos estas imágenes surrealistas mientras presenciamos a messi en modo cocinero completamente ataviado y vestido de chef presentando con una pasión desbordante el menú infantil de hard rock messi ahora las hamburguesas hechas por el campeón del mundo son una realidad pero además de palitos de pollo presentados en un primer plato como si fueran regates mágicos que desafían la gravedad messi les daba la bienvenida a las delicias culinarias con una sonrisa que podría rivalizar con sus mejores goles posteriormente unas pastas que al igual que sus pases precisos se sirvieron con una elegancia que sólo el maestro del fútbol podría lograr y por supuesto el plato de la noche las hamburguesas especiales de messi un auténtico golazo gastronómico que hará las delicias de los pequeños y grandes comensales pero la pierce de restaurants el sándwich de pollo es presentado con la misma intensidad que un tiro libre impalable messi ha dejado el terreno de juego pero su fuego competitivo sigue ardiendo en la cocina entonces messi modo chef se preguntarán algunos crédulos y si así es y las reacciones no tienen precio observen como los niños a quienes se les otorgó este privilegio contempla al héroe inesperado en la cocina messi el ídolo del fútbol mundial ahora está conquistando los paladares en lugar de las canchas será este el nuevo capítulo en la leyenda de messi un giro tan inesperado que ha dejado el mundo del fútbol atónito y poque abierto si te invitamos que sigas con saque de banda donde la realidad supera la ficción y no se pierdan ningún capítulo que lo bueno está por venir dos dos también dos 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 ended ¡Gracias!